No digo que lo esté haciendo, me he limitado a repetir una frase muy conocida del señor Netanyahu, dicha en público frente a su grupo parlamentario, donde dice que todos los que se opongan a la solución de los dos estados deben contribuir y facilitar, facilitar la palabra es facilitar, la financiación de jamás, porque eso es parte de la estrategia. Esta es una frase dicha en público, recogida y publicada, y es un secreto a voces que, yo no digo que lo haya financiado mandándole un cheque, pero que ha facilitado el desarrollo de jamás cuando se inaugura la principal mezquita de Gaza, junto con el creador de jamás, el jeque Yassid, estaba el gobernador militar israelí a su lado. Que Israel ha jugado a la división de los palestinos, creando una fuerza que se opusiera al Fatah, es una realidad incuestionable. El gobierno de Israel ha liberado, entre otros, al que ahora está en Gaza y ha sido el cerebro de esos atentados. En cambio, a los principales líderes palestinos que son partidarios de una solución pactada y que llevan muchos años en la cárcel, no los ha liberado. Cuando ha habido un momento de intercambio de prisioneros, ha liberado al fundador de Hamás, ha liberado al que ahora ha organizado los atentados del 7 de octubre, pero nunca ha liberado los líderes de Fatah que son partidarios de una solución pacífica y negociada. Eso es una realidad objetiva. Interprétenla como quiera.